Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Esta es la sección Natalia por Argandia, en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez. Y aquí está ella, queridos amigos oyentes. La princesa de las ondas, la princesa radiofónica del pueblo. Natalia Sánchez, ¿cómo estás? Hola a todos, pues estupendamente, de viernes. De viernes ya, de viernes auténtico. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Pues este fin de semana hay en todos los pueblos algo de la Feria de Abril, así que seguro que algún rebujito caerá. Claro, ¿y tú bailas o no bailas, sevillanas? Bueno, yo hago lo que puedo. Pero eso es sí o no. Pues depende de si me apetece o no me apetece. Correcto, hasta ahí lo entendemos. La pregunta es, ¿bailas o no bailas? ¿Sabes bailar o no sabes bailar? ¿Sevillanas? No. Sí. No sabes. Entonces, ¿cómo bailas tú? ¿Bailas así tipo...? Claro, he dicho como puedo. Como puedes, ¿no? Pero vestido... Hago lo típico que se dice de... Vestido de luces. Miro la manzana, la cojo del árbol, la tiro, pim. Y pimba, y ya está. Y con una cerveza en la otra mano. No, un rebujito, que es lo típico. Un rebujito, un rebujito. De Andalucía. ¿El traje tuyo es de Faralais o en vaqueros? Como las ricachonas. Pues normal. Normal, o sea... Como un día cualquiera. Como un día cualquiera, en vaqueros. Sí. Es que si no sé bailar, ¿para qué me voy a vestir? No, pero para... Para que me digan... Para la foto. Para la gracia. Claro, pero... ¿Con peineta o sin peineta? Sin peineta. ¿Pero con un rebujito? Es lo que surja. ¿Tú sabes lo que es un rebujito? Yo sí, está muy rico. ¿Está muy rico? ¿Qué lleva? Pues es vino blanco y otra bebida así... Refrescante. Como el pray y todo algo de eso. Correcto. Transparente. Bebida transparente. Transparente. Gaseosa. Algo de eso. Algo de eso, claro que sí. Bueno, pues en este viernes, querida amiga Natalia Sánchez, Natalia por Argandia, ¿con qué cuestión has sorprendido a la capital del sureste, que todo el mundo bien sabe que es Arganda del Rey? Pues como decimos, ya ha llegado el tan ansiado viernes, que seguro que todos lo estabais deseando. Que después de toda la semanita trabajando o estudiando o simplemente la rutina, a todos nos viene bien desconectar un poquito. Bueno, y nosotros para terminar la semana con alegría y con un poquito de diversión, vamos a hablar hoy de un refrán, pero no de uno cualquiera, sino de uno que seguro que cuando lo oigáis, a todos os viene una sonrisa a la cara y un montón de pensamientos. Así que ahí va la pregunta de hoy. ¿Qué significa la expresión estar de Rodríguez? Vamos a ver lo que habéis contestado. ¿Sabe usted lo que significa la expresión estar de Rodríguez? Pues no lo sé. ¿No lo sabe? De que la mujer se va con otro. La mujer se va con otro, dice usted. Y tú te quedas solo, ¿no? En casa, tranquilo. ¿Usted cree que es eso? Digo yo, no sé. ¿Y sabe por qué se dice Rodríguez sin otro apellido? Pues eso es lo que yo no sé. ¿Algo ocurrió con algún Rodríguez antiguamente? Algo, algo tuvo que pasar, sí. ¿Sabe usted lo que significa la expresión estar de Rodríguez? Sí. A ver, ¿qué significa eso? Pues estar solo, bien ella o bien él, la pareja. ¿O en un matrimonio que se quede alguien solo? Claro. ¿Y el otro a lo mejor que se vaya de vacaciones? De vacaciones o se vaya a hacer un viaje y entonces estar de Rodríguez. Y eso ha sido muy famoso, que antes había muchas películas de eso también, ¿no? Claro. ¿Y por qué se dice Rodríguez sin otro apellido? ¿Lo sabe? Pues eso no lo sé. ¿Los Rodríguez a lo mejor son más propensos o no se sabe? Pues eso ya no te puedo decir, no lo sé, ya no lo sé. Además que casi yo, estar siempre de Rodríguez, es eso que estar, la pareja, un bien que se vaya a uno, bien que se vaya a otro. ¿Sabe usted lo que significa la expresión estar de Rodríguez? Pues sí, pero yo es que estoy siempre y como estoy siempre, no quiero decirlo. ¿Cómo? ¿Pero qué significa estar de Rodríguez? Pues estar de Rodríguez que no tiene mujer ni no tiene ni nada. ¿Y entonces tiene de todo al final? Bueno, eso... Eso es otro cantar. Eso es otro cantar. ¿Y usted qué dice estar de Rodríguez? Yo no quiero hablar, que estoy constipado y no puedo hablar. ¡Ay! Puedo hablar, está recién operado. Bueno, ¿y por qué se dice a los Rodríguez? ¿Qué pasa? ¿Los Rodríguez son más propensos? Pues se conoce que es que caía bien. Y el tío de Rodríguez venía de que cuando empezaron las mujeres a irse a la playa y ellos se quedaban de Rodríguez trabajando. O sea, que viene de antiguamente que era así la cosa. Así. Y se iba, pero la mujer a lo mejor se iba con los hijos también. Hombre, claro, pero el hombre tenía que trabajar y se quedaba en la casa del Madrid, de fuera. ¿Y quién es el que está de Rodríguez? ¿Él, no? Hombre, siempre. ¡Ah! ¿Sabe usted lo que significa la expresión estar de Rodríguez? Claro, cuando los maridos se quedan en casa trabajando y una mujer se va de vacaciones. Por lo menos antiguamente se decía así. Que antes, esta expresión sale de antes, ¿no? Sí, de nuestros abuelos. Son nuestros padres. Y ha habido muchas películas también de esto. Sí, muchas españolas. Famosas. Sí. ¿Y sabe por qué se dice los Rodríguez y no otro? No tengo ni idea. Ni idea. No, eso sí que no lo sé. ¿Sabe usted lo que significa la expresión estar de Rodríguez? ¿Estar de Rodríguez? Pues sí, los maridos que se quedan cuando la mujer se va. ¿Y la mujer dónde se va? A ver. Pues se van de vacaciones, se van por ahí. Y él se queda a lo mejor trabajando, ¿no? Estamos. Y se queda de Rodríguez. ¿Pero de Rodríguez es algo bueno o algo malo? Hombre, pues es bueno. O sea, es simplemente que se queda a trabajar, ¿no? Claro, porque los hermanos no hacen nada más. ¿No? ¿Y sabe por qué se dice los Rodríguez y no otro apellido? Pues no lo tengo ni idea. Eso sí que no te puedo contestar. No lo sé. Bueno, bueno, esta expresión todos os la sabíais. Y lo que os he dicho, en cuanto os lo he preguntado, todos sonreíais. No sé por qué, o a lo mejor sí. Y es que todos tenemos nuestro lado más pícaro. Y de vez en cuando, pues lo sacamos, claro que sí. Pero sin hacer daño a nadie, ¿eh? Pues bien, la expresión estar de Rodríguez se utiliza para indicar que una persona se queda al cuidado de la casa o trabajando, mientras la pareja se va de vacaciones. Y surgió a finales de los años 60, principios de los 70, cuando los hombres se quedaban trabajando en verano, mientras su familia veraneaba en las costas españolas, época en la que surgieron muchas películas sobre esto, como el cálido verano del señor Rodríguez. Y también algunos hombres aprovechaban esta ausencia de su pareja para salir de marcha, desmadrarse o montar alguna fiestecilla. Pero, ¿por qué se utiliza el apellido Rodríguez? Pues veréis, aparte de por qué es uno de los más frecuentes en nuestro país, sobre todo fue por el cine, como la película que hemos nombrado antes, que se realizó en 1965. Y es que en ella se contaba la vida de Pepe Rodríguez, un oficinista que se quedaba trabajando durante el verano, mientras su familia se iba a la playa. Este vive mil aventuras e intenta tener una aventura extramatrimonial, aunque finalmente se da cuenta de lo que quiera su mujer, la falta que le hace y no llega a consumar fuera del matrimonio. Así que ya sabéis el origen de esta expresión. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar cualquier sugerencia sobre Arganda. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosurestemadrid.com, que paséis un buen fin de semana. Hasta el lunes. ¡Feliz fin de semana, querida! Igualmente a todos. Y que no te quedes tú de Rodríguez. ¡Uy, yo de Rodríguez! A todos nos gustaría quedarnos de Rodríguez. Pues a mí no. ¿No? A mí no, yo me lo paso igual de bien. ¡Adiós! ¡Adiós a todos! A bailar muchas sevillanas. A bailar, a bailar. Y a tomar rebujitos y rebujitos. Adiós, querida. Un beso. Feliz fin de semana. Adiós, adiós, adiós. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección Natalia por Arganda, en la sintonía de Onda Cero. Natalia. Natalia por Arganda. Quien sabe el próximo en responder puede ser usted. Natalia. Natalia.